Junior Novoa, el gerente de los Tigres del Licei, en este primer día de convocatoria para lanzadores y receptores. ¿Cómo valora este primer día, Junior, cuando vemos inclusive que algunos jugadores de posición estuvieron presentes? Bastante bueno. También vimos la mayoría de nuestros jugadores nativos, lanzadores, que estaban acá. Veo que hay muy buen ánimo y eso es lo que hemos recibido en las últimas semanas. Y el caso ya que ustedes vieron, algunos de los jugadores de posición todavía hay más que quieren venir y lo vamos a abrir antes de que oficialmente, que es para el día 3, pues van a estar abiertos por si los muchachos quieren seguir viniendo. Pat Kelly, que es el nuevo dirigente, estuvo aquí también desde este primer día y mucha gente se pregunta, en ese proceso, después de que fue nombrado, ¿cómo se mantuvo al tanto y al día con relación a los jugadores y al equipo? ¿Cómo fue ese proceso, Junior? Mira, nosotros tenemos algo bueno y es que nuestros coaches están todos en unas redes, nuestro departamento de operaciones de béisbol también. Y entonces pues lo hemos mantenido a él al tanto de cada jugador, no solamente de los jugadores importados que hemos tenido, sino también de los jugadores nativos nuestros, cómo van cada uno, quiénes van a estar desde el primer día, quiénes lo han parado en algún caso de fatiga, quiénes han tenido problemas de salud. O sea, que él está al tanto de todo lo que está pasando en el equipo. Precisamente hablando de la fatiga extrema, que es un dolor de cabeza para todos los equipos, salió el listado de los Tigres del Liceo, pero ya eso necesariamente en los últimos años no descarta a un jugador que pueda accionar por lo menos en una etapa adelantada del torneo. ¿Hay algún jugador o algunos jugadores en específico desde ya se esté gestionando su permiso para que pueda accionar acá, Junior? Sí, por ejemplo, yo te puedo mencionar dos casos en que ya nosotros, que son jugadores que nosotros contamos con ellos, como el caso de Willy Badames, ya está todo resuelto, como el caso de Jonathan Aro, también está todo resuelto. O sea que muchas veces los equipos lo hacen por precaución o porque necesitan hablar con alguien del equipo de Invierno para dejarles saber cuál es el rol que ese jugador va a tener. En el caso de esos dos jugadores, pues ya tenemos todo resuelto. El equipo recibe una mala noticia la semana pasada por lo de UNESCO y Maya y la operación que los saca del panorama para esta temporada. ¿Algún nombre, aunque hay muchos lanzadores, sobre todo en el caso de los importados, que se maneja para sustituir a Maya dentro de la rotación abridora de los Tigres? Sí, ya tenemos, por ejemplo, el caso de Matt Cook, quien se encuentra lanzando ahora mismo con el equipo de Grandes Ligas de los Diamondbacks. Ese va a venir, aunque va a venir a final de mes, le está lanzando con el equipo grande. Tiene algunos compromisos familiares y entonces viene para final de mes. Pero nosotros tenemos algunos muchachos nativos que pueden llenar el espacio de Maya, por lo menos. Y también tenemos el caso de Tyler Warner, que va a venir un poquito también en la primera semana de noviembre. O sea que ya tenemos varios jugadores importados que hemos contratado y que hemos conversado para llenar ese espacio. Pero yo confío muchísimo en que también tenemos muchachos nativos que pueden llenar ese espacio también. Y en el caso de los importados, ya fuera de los lanzadores, ¿se estarían integrando a las prácticas o cuándo estarían llegando al país? Alrededor de unos 10 días antes ya viene Andrew Aplems, Logan Moore, nuestro receptor, que son los únicos dos jugadores. Bueno, Hunter Dolzier, quien está en Grandes Ligas y que después de las Grandes Ligas, terminando las Grandes Ligas, va a ir un par de días a Arizona e inmediatamente viene para acá. O sea que son los tres jugadores importados de posiciones y en el caso de Dolzier, está participando todavía. O sea que lo que van a necesitar es un par de días de descanso para poder venir. Bueno, muchísimas gracias Junior y muchísima suerte. Esta será la primera de muchas entrevistas aquí en ICI TV. Gracias. Eso espero. Seguimos con más.